No solamente el Colón Cuneta, sino también los Badén, acá la idea es ir avanzando con los proyectos y con la generación de mano de obra, sobre todo para las cooperativas, para la gente de Palpalá. Creo que esto no solamente es bueno para la infraestructura del barrio, sino también para generar puestos de trabajo y a su vez que se vaya moviendo la economía local. Aquí se ve también el trabajo que se hizo durante la pandemia, si bien no se pudo estar en la calle, pero se gestionó y hoy una realidad, trabajando con la gente acá en las cooperativas de Palpalá. Así es, lo importante es que las gestiones se hacen, las gestiones hoy ya están dando su fruto. Siempre le digo a la gente que recuerde que estamos hace un año y medio y no es fácil avanzar en el primer tiempo con pandemia, que estábamos todos desorientados, todos preocupados por la situación que vivíamos, pero a pesar de eso nosotros hemos seguido gestionando, hemos acomodado el municipio, que también era una obligación, teníamos que acomodar el municipio para empezar a afrontar las obras y las necesidades que necesita de infraestructura la ciudad.